¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese amor? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a timbrarle en la puerta Cual testigo de Jehová Y ahí mismo se dé la vuelta Tú con la culeta lo haces desmayar Ponle una media en la boca Y en el cuello un torniquete Pégale con una rosca Y grita como loco ¿Cuánto tú me quieres? ¡Oye! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este amor? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a amarrar de la mano Y hacerle tortura a China Tú y yo nos emborrachamos Mientras le obligamos a tomar gasolina Tú serás Lorena Bobby Tu cabeza de sida ¡Oye! Tú dile tranquilo Bobby Que esto no es por hobby ¡Soy profesional! ¡Oye! 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 Música Música Take it away, baby! Música Música ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este amor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora con este juego para imponerle nuestra ley vamos a prenderle fuego y a dejarlo piego como Edipo Rey ¡Ay mujer, ya dame un beso! ¡Ay, llama a la policía! Y ojalá no me están preso Pa' curar el exceso de tanta alegría En la guitarra, Nachín Y ojalá no me están preso ¿Qué vamos a hacer con este amor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este amor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este amor? 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 Gracias por ver el video.